Bien, y bien, y bien, mis pequeños brugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy volvemos a irnos de aventuras gracias a las tierras salvajes del rey, pero hoy con una combinación de colores muy distinta a la de ayer. Ayer jugamos Naya, es decir, verde, blanco, rojo. Hoy pasamos a Yund, es decir, verde, rojo, negro. Cambia bastante la historia, cambia bastante la película. Voy a haceros un pequeño deck edge. Debajo del vídeo, en la descripción, como siempre, os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y voy a centrarme en las cartas que son nuevas, de la nueva colección, ¿de acuerdo? Porque, obviamente, el mazo tiene que tener un montón de cartas de las otras colecciones, que es, hay ocho colecciones viejas y una nueva, ¿no? Entonces, de la colección nueva, aunque intento traer los mazos lo más novedosos y lo más sorprendentes posibles con las cartas de la nueva colección, es complicado teniendo en cuenta que es una contra ocho colecciones, ¿no? Pero bueno, creo que hay bastantes cositas. La druida rastreador es una carta que ya hemos visto aquí en el canal. Es una de las mejores cartas de la colección, sin duda. La parte instantánea te da un poquito de ventaja de cartas. No la puedes jugar de segundo turno, pero si la partida se alarga y te robas un druida y dices, anda, mira qué bien, me va a dar dos cartas extras que puedo jugar y luego, además, juego el propio druida rastreador, que puede crecer mucho y hacerse muy, muy peligroso para el rival. Luego tenemos el ferrorisco. Va a ser la primera vez que juega este ferrorisco. Tengo muchas ganas de probar esta carta. Como ya dije en el análisis de la colección, me parece que es una carta muy fuerte y hacía ya muchos años que no teníamos un acelerador genérico, de mana genérico, que puede jugar cualquier color de coste 2 en estándar y puede que esto cambie bastante el tema. Es legendario, sí, pero cuando te robes el segundo ferrorisco y lo quieras jugar, simplemente conviertes el primero en equipo y ya está, y puedes jugar el segundo. Eso sí, no vas a poder tener múltiples aceleradores de mana en forma de ferrorisco, pero bueno, no está mal del todo. Me gusta mucho esta carta y la vamos a poner hoy en acción. Incendiar la torre también lo hemos jugado ya en varios mazos. Removar es súper eficiente, muy bueno, muy efectivo. En los últimos años se está viendo siempre algún instant rojo de coste 1 que mata criaturas pequeñas fácilmente y con cierta ventaja para ti. Luego tenemos Ashock. Ashock ya lo vimos en los primeros spoilers de la colección, lo volvimos a ver en el análisis de la colección. Me pareció un Plainswalker muy fuerte, pero tampoco rotísimo. Es decir, es un Plainswalker de los de fuertes, de coste 5, y que, bueno, vamos a ver qué tal se desenvuelve. A ver, yo sé que es un Plainswalker muy bueno, a ver si nos sale, podríamos una copia nada más. Pero una carta que sí me llama mucho la atención es el nuevo Dragón del Puente Dorado. Evidentemente no es tan bueno como el Dragón del Puente Dorado, que tenía prisa y ponía fichas tanto al atacar, fichas de tesoro, tanto al atacar como al ser objetivo, pero sigue siendo muy bueno y cuesta solamente 4. Además tienes la gran ventaja de poder jugarlo de tercer turno como instantáneo, como aventura, te va a dar ventaja de cartas de nuevo y luego ventaja para siempre, no sé, hasta el final del turno, cosas de esas para siempre. Y luego 4-4, buena roya, desde el exilio lo puedes jugar como aventura. Una carta que creo que está bastante bien, no creo que sea súper fuerte, o sea, como os digo, todas estas cartas de aquí, la más fuerte sin duda para mi gusto es el Ferrorisco. La carta más jugada de estándar para el año que viene, ya os digo que va a ser el Ferrorisco, o sea, la más jugada de estándar, casi seguro. Pero luego estas otras son cartas muy fuertes sin estar rotas, yo creo. Tenemos aquí el Colorín Colorado, que era un excelente removal que exilia todas las copias de una carta, bueno, de una criatura o Plains Walker, a la cual exilias primero, luego miras mazo, cementerio, biblioteca, se las quitas todas, me encanta esta carta, y encima puede costar 2 de mana. Y por último, tenemos el Caballero del Pavor, Bosquemus, una carta que me gustó mucho, que ya os lo dije en el análisis de la colección, por 2, un 3-2 arroya, ya está, te lo compro. Y además tiene un montón de cosas adicionales, la posibilidad de jugarlo como aventura para obtener un poquito de ventaja de cartas, sí, pierdes una vida, pero no suele ser demasiado grave perder una vida. Y luego además, puedes lanzarlo desde tu cementerio, cuando muera, hasta el final del próximo turno. De modo que, al final el ciclo no se acaba nunca. Es una carta que recuerda mucho a otras criaturas negras, aunque esta es verde, pero pueden entrar desde el cementerio y volver al juego. Así que luego lo veremos en acción. Vamos a jugarnos unas partiditas con él, vamos a jugar contra otros clavores de contenido, que estén probando otros mazos de la colección. ¿Qué ha pasado? Sí, estamos en la versión de prueba, estamos en la versión de VIPs del acceso anticipado de la nueva colección, que sale en Magic Arena, sale el 5 de septiembre, y no sé por qué me ha saltado eso de acaba la temporada o algo así, ¿no? Bueno, supongo un error en el ranking, no hay ranking aquí, no. Bueno, vamos a ver. Stackeados Podcast. No conocía este podcast de Magic, pero me lo apunto, porque lo voy a escuchar. No lo conocía de verdad. Así que acabo de conocer un podcast, lo podéis ver ahí arriba el nombre, me imagino que es un podcast de Magic, espero a ver si va a ser otra cosa. Por cierto, stackearse en Magic es hacer trampas. No voy a explicar en qué consiste exactamente la trampa de stack, porque muchos no sabréis de trampas y no las tenéis por qué conocer. Además, no son para Magic Arena, son para Magic físico, Magic presencial, y qué chulas estas fundas o micas o protectoras, o como las queráis llamar. Por cierto, las tierras que se convierten en criaturas, se me olvidó mencionarla, está la negra-verde, entran en juego giradas, así que suele merecer la pena empezar con ellas y ya luego vamos viendo. Si queremos jugar, a ver, aquí tengo la duda, ¿vale? Ferrorisco de segundo turno o un cosechador de 10 mord de sangre? A ver, el ferrorisco se juega de segundo turno para jugar en el tercer turno la carta de coste 4. Si no tienes carta de coste 4, pues ¿para qué vas a jugar el ferrorisco ahora? Júgate una tierra que dé rojo, ya tienes rojo-negro, y juegas el primer cosechador de 10 mord de sangre. Te hacen pagar una vida, pues la pagas. El rival que tiene, por cierto, taxidermista solitaria. 2-1-2, gana más 3-2. Esta carta me gusta mucho, es muy bonita, es una pena y tantas cartas bonitas en estándar y no se están jugando, no están viendo juego, pues porque es que el power level es tan fuerte. ¿Qué nos ha jugado? Uy, un tíbar. ¿Cómo era el tíbar? Endereza, mole 3 cartas, regresa a una criatura de coste 2 o menos del cementerio al campo de batalla, con el menos 2. No empezamos mal, por su parte, la verdad, y puedes activar habilidades de criaturas que controlas como si estas tuvieran la habilidad prisa. Vale, el de moler, y luego, ah, vale, este bicho se puede hacer muy grande, ya estoy preocupado. ¿Con qué continuamos? ¿Con Glissa? Yo creo que, aquí tengo mis dudas, pero vamos a meter a Glissa en mesa y le vamos a decir, hola, buenas tardes, 3-3 daña primero toque mortal, es una criatura que impone bastante, la verdad. Eso sí, si tiene una anticriaturas, me va a dar mucha rabia. Joder, pero deja de tirar anticriaturas, por favor. Nos ha matado las dos primeras criaturas que hemos jugado y vamos a ver qué tal el somnófago cruel este, que da mucho miedito, da mucho miedito. Su fuerza y resistencia son iguales a la cantidad de criaturas en todos los cementeros, o sea, que puede ser gigante en muy poquitos turnos. Endereza de nuevo la taxidermista. Me gusta mucho el mazo del rival, lleva azul, ¿por qué lleva azul? ¿Qué necesidad tiene de llevar color azul? No lo veo la necesidad de llevar el color azul, la verdad. Voy a proseguir. Voy a intentar meter un poquito de presencia fuerte en mesa, ¿vale? Por eso, meto el druidak rastreador sin jugarlo primero como aventura y luego a continuación el cosechador de ritmos de sangre. Para que esto ya empiece a crecer, ¿vale? Y vamos a ver qué podemos hacer, porque no lo veo nada claro esto. El ferrorisco luego, se convierte en un equipo, cuesta equiparlo tres y es más tres, más tres. Y pierde todas las otras habilidades, se refiere al ferrorisco, ¿vale? Otro destrizar, pero me quieres dejar jugar, amigo. Stackeados podcast, me estás curtiendo el lomo, esto no está bien. ¿Y ahora qué hago yo con ese 4-4? Venga, va, tercer somnófago cruel. Y ahora os juega de... Está bien, uy, es mejor de... Me gusta mucho el mazo, lo que no acabo de ver, claro, es por qué llevar azul. ¿Llevar al azul para algo en particular? ¿Llevar al azul? Esto hay que matarlo antes de que se convierta también en un 4-3. 4-4, perdón. Vale, aquí ya la cosa cambia. Tenemos que matar. Si matamos esto... No, esto no crece todavía, vale, vamos a matar esto. ¡Ay, Dios! Destrizamos. Claro, al irse al cementerio mi cosechador, esto subía a 5-5. Jugamos esto y nos llega para el somnófago cruel que lo vamos a matar ahora por una razón y es que me da miedo que el maná azul lo lleve para llevar contrahechizos, vale, y justo se lo ve un contrahechizo y nos contraré este. Vale, sí, pues hemos tenido suerte pero 7-7 ahora. Y sigue reanimando cartas con Tibar. Menos mal que no tiene más. Ah, sí, los somnófagos que le hemos matado. ¡Ay, Dios! ¡Qué paliza! ¡Qué buena partida! ¡Qué paliza nos ha pegado esta que a dos podcasts! Nada, enhorabuena. Esta que a dos podcasts os buscaré y os perseguiré y os mataré. Me rindo bien jugado. No puedo hacer nada. Nos han pasado por encima en esta partida. La verdad es que no hemos tenido prácticamente ninguna opción. Me gusta mucho. No sé para qué lleva el color azul pero desde luego la parte verde-negra me ha encantado. Taxidermista, es una carta que me gusta mucho, me parece muy buena y el somnófago ¿para qué lleva azul? para el somnófago si es que eres tonto, Domingo, si es que lo estás viendo en delante de tus ojos. Lleva el azul únicamente para el somnófago. Entonces, ¿el verde lo necesita? Sí, el verde también lo necesita porque tíbar es importante y las taxidermistas funcionan. Entonces, ¿para qué lleva el verde aparte de eso? A lo mejor es el verde el que sobra quizás, ¿no? Nah, tíbar está bien, funciona. Es claro, ¿cuál reanima? Oh, es muy buena. Oh, perfecto, me lo apunto. Este mazo lo vamos a jugar, ¿eh? Me ha gustado muchísimo. Zultai de cementerio. Zultai de cementerio. Vale, perfecto. Me lo apunto porque lo vamos a jugar ese mazo. Me ha gustado mucho, me ha parecido muy bueno. El azul lo lleva para poder tirar la aventura y el verde lo lleva por tíbar y el otro. Tenía que acompañarlo. Se puede jugar azul-negra seguramente la baraja. El verde está bien, aporta, pero también se podría jugar sin el... Bueno, muy buen mazo. Lo vamos a jugar, lo voy a traer aquí al canal. Ese Zultai de cementerio del bicho ese que tiene la aventura. Me ha gustado mucho. A lo mejor decís, no, pero el mazo no es bueno, es que le han salido tres copias de la carta esa. Pero es que le van a salir siempre porque se autodequea, tendrá reanimadores de algún tipo y luego el propio tíbar. Es decir, siempre lo va a tener y en el momento que lo empieza a meter en juego, si el tíbar está vivo y tal, va a poder aprovecharlo. Digo, ¿para qué llevar azul? ¿Para qué llevar azul? ¿Llevar a counters? Que narices, tranquilo, tranquilo, no te pongas nervioso que lleva la aventura que es azul. De la propia criatura que es la clave del mazo, para eso lleva la azul. Como digo, es más sobrante el color verde que el azul. El azul es necesario para poder tirar la aventura. Aunque bueno, también podría jugar sin el azul, sin la aventura porque tirar cartas a los cementerios es relativamente fácil con cartas verdes o con cartas negras. Salimos nosotros, mira, me le voy a quedar la mano. Diréis, pero si no tienes ni verde ni rojo, pero es que tenemos de segundo turno el ferrorisco y de tercer turno el seoldret. Y tenemos también la parte de aventura del caballero del pavor de bosque musgo. Así que vamos a arriesgarnos, vamos a jugar con fuego y vamos a ver si podemos robar justo, perfecto, ya tenemos el rojo. Voy a hacer el ferrorisco para ver si un seoldret de tercer turno es muy potente. Esta carta es muy fuerte y si hace muchos años que no se editan cartas aceleradores de coste 2 en estándar es por algo. Vamos con tierra de turno, metemos seoldret y empezamos a hacer perder vidas al rival, que el rival juega verde, azul de legendarias. No me acordaba, no me acordaba del texto del ferrorisco, pensaba que era siempre, vale, que era siempre cuando tú quisieras, no es cuando tú quieras, es cuando entra una carta legendaria, una carta legendaria. Hemos hecho bien en quedarnoslo pero bueno, no ha habido suerte. Vamos a robar una carta y perder una vida, a ver qué sale, a ver si sale algo así majete, ganamos dos vidas por cierto, no, no sale tierra, básicamente lo he hecho buscando tierra, pero no sale tierra, creo que la tortuga habría que matarla, ya sé que podría haber atacado y luego matar a la tortuga pero creo que la tortuga es muy buena carta, de las mejores cartas de la colección, estoy deseando jugarla, ya os traeré dentro de poco algún mazo con tortuga al fereciente y de momento que hemos jugado de las cartas nuevas únicamente el ferrorisco, a ver si nos da, a ver si robamos tierra y jugamos también a Ashok, digo Ashok, sí Ashok, ya tenemos a Shealdred pues luego Ashok, no, pues pensé que iba a ser una verde azul de rampeo, es de rampeo evidentemente porque es un mazo de tierras con cartas de coste alto, me gusta mucho la ballena, esta es muy buena, otra tortuga por su parte, ¿vale? qué buena es la tortuga esa, ya lo estáis viendo, y bueno, la verdad es que tenemos, seguimos sin robar tierra, no podemos hacer doble hechizo, no tenemos mana verde todavía, vale, voy a jugar el cosechador de diezmos de sangre lo primero de todo y vamos a descartarnos de una carretera, bueno, porque esto no va, voy a descartarme quizás la glisa, voy a quitarme la glisa, seguimos sin robar tierra, mi gloz como era, uno, remover un contador, gana vigilancia y amenaza, dos, remover dos contadores, más dos, más dos, tres, remover tres contadores, destruir artefacto o encantamiento, prefiero guardarme esto por si juego algún artefacto o encantamiento que podamos matar con mi gloz, y por cierto, el rival que tiene cuatro y dos, seis y dos, ocho de mana, o sea que preparaos porque quizás venga aquí ya nuestra muerte. Vale, siguiente turno, tenemos otra vez el druida rastreador para exiliar dos cartas, esperemos que salga una tierra y la podamos jugar. A ver, el fallo ha sido mío, no fallo, sino el riesgo lo hemos corrido desde el principio de la partida porque nos hemos quedado una mano sin verde y sin rojo, de hecho inicialmente, solo por el seolred. El rival ataca con la tortuga, se dequea tres cartas, regresa a una tierra del juego al cementerio, yo voy a bloquear a ver con qué sorpresa nos. No entiendo por qué deja morir una de las mejores cartas de la colección ante una carta que, si es buena, vale, pero no es tan poderosa como la tortuguita. Me estaba, me imaginaba que tenía algún tipo de truco en mano o algo extraño y crea seis tokens uno, uno, muy bien. Nos exilia cartas del cementerio, esta carta de la guerra de los hermanos, seis tokens, uno, uno. Seguimos sin robar tierra, pero vamos a sacar mana de aquí, vamos a ver si sale una tierra verde por fin. Lo que no tenemos ahora es rojo. Sí, sale tierra verde, sale tierra roja verde, perfecto. Vale, jugamos tierra roja verde y ahora la cuestión es robamos carta y perdemos vida o jugamos el druida rastreador. Esta carta es hasta este turno, ¿verdad? ¿De dónde viene esta carta? Esto me arma un poco lío. Hemos jugado una tierra y esta tierra, ¿verdad? Me voy a jugar el druida rastreador este y punto. Y yo creo que no vamos a atacar porque el seo de está ganando la partida el solo. Ah, pues sí, hemos perdido una de las cartas. Ah, la tierra, la tierra, vale, la tierra sí, correcto. Esta estaba exiliada de la aventura que antes hemos robado una carta con ella, ¿no? Ah, vale, de hecho, vale. Se entremezclan, ¿vale? Tienes tantas cartas al final en la mano más las exiliadas más las que puedo jugar hasta final del turno de otros efectos que me he mezclado a las cartas. Nos tiene que matar el pobre seo de porque al final va a ganar la partida seo de que es una carta que no es de esta nueva colección y yo quería ganar pero con cartas de la nueva colección. Tenemos mana para jugar por fin a Asiok. Vale, Asiok tiene un efecto muy poderoso que no sé que no sé si en este mazo vamos a poder aprovechar. En lugar de pagar vidas podemos exiliar cartas del mazo, ¿no? What? La invasión de Arcavios. Es el tutor, ¿no? Es un tutor a lo bestia, lo que pasa es que claro, cuesta tanto mana, cuesta 5. Buscas en tu mazo cementerio fuera del juego un instantáneo conjuro y lo muestra y lo pone en su mano, vale. Y luego si le consiguiese hacer 7 daños a esta invasión de Arcavios, siempre que no hace un instantáneo conjuro desde su mano lo puede copiar, vale. A ver qué cartas se busca. Claro, un juguito que tiene 4, 5, 6 y 2, 8 de mana y se busca la última meditación de Horkil. Mientras no es otro turno te cuesta 3 menos, no 3 más lanzar el hechizo. Tiene 10 justos para lanzarlo y ¿qué es lo que hace? Regresa a todos permanentes que no se han tirado las manos de sus propietarios y finaliza el turno. Y eso lo acaba de hacer en mi turno. Llevo 44 turnos Llevo 44 turnos sin robar tierra y encima nos devuelve toda la mano. Que dura la vida. Por cierto, devuelve todo lo que no sean que no sean tierra a las manos. Ah, los tokens son tierra. Ahí está el combo y nos juega el titán. Vale. Esto es instantáneo, por cierto. Vale. Tenemos 29 vidas lo cual nos da un poquito de tiempo alguna posibilidad aunque sea remota de ganar con el seolder que le haga perder dos vidas al oponente. Claro, pero tiene invasión de arcabios en mano que se le ha subido a la mano y ahí está el combo. Wow. Qué buena, qué buena. Buen combo, buen combo. Qué pena. Esta partida yo creo que en cualquier situación normal la tendríamos que haber ganado, ¿vale? Pero claro, nos hemos quedado atascados muchos turnos. Lo hemos tenido a 4 de vida al oponente pero hemos estado atascados de mana en muchísimos turnos, ahora vamos tierra girada. No ha habido suerte, no podemos hacer nada. Vamos a jugar el seolder por el que dirán pero vuelve a hacer otra vez ya el mismo invasión de arcabios todo el rato y esto lo puedo hacer 4 veces porque llevará 4 copias. De todas maneras, el mazo del oponente no juega cartas de la nueva colección y gana con un combo que no es de la nueva colección. Esto es, bueno, si lleva la tortuga. Menos mal que lleva una carta de la nueva colección y, bueno, lleva varias, ¿vale? Pero el mazo gana con una combinación de cartas que no es de la nueva colección y las otras, bueno, son de acompañamiento. Bueno, le perdonamos porque son cosas que pasan a veces, ¿no? No creo que podamos hacer nada, ¿verdad? Nos sube el set de la mano. Yo quiero rendirme pero nos han dicho que no nos rindamos así que ya seguimos jugando hasta el final. Espérate, nos mata 7-4-11-19. Nos quedamos a 2 de vida. Nos quedamos a 2 de vida y ya perdemos. Bueno, me ha gustado mucho... No, pega, hombre. Si te vas a poner... Pero pégame a mí y gáname ya la partida. No te pongas a pegarle a la cosa esta. Bueno, nos gana igualmente en dos ataques así que... Así que se lo perdonamos. Nos va a ganar el siguiente ataque. Vamos a dejar que termine la partida. No voy a rendir pero paso turno, no hago nada, dejo que nos ataque y perdemos la partida sin más. No pasa nada. Bueno, la partida se ha alargado mucho. Vamos a jugar otra partida a ver si podemos ver un poquito más el desarrollo del mazo porque la verdad es que nos hemos quedado todas cada semana y no hemos podido jugar prácticamente ninguna de las cartas de la mano. Hemos ido todo el rato renqueando con problemas de mana, etcétera, etcétera y no hemos podido ver el mazo realmente funcionando. El mazo del oponente estaba bien, la verdad es que el combo ese ha estado bien, no lo había visto nunca. Es un combo que no es competitivo lógicamente, es para este tipo de eventos, es un meme deck pero claro, está hecho con cartas de otras colecciones. Nos han pedido que juguemos mazos cuyo núcleo sean cartas de la nueva colección de Welch of Eldraine para este evento de acceso anticipado antes de que salga la colección oficialmente y además que no nos rindamos, que lleguemos las partidas hasta el final, que juguemos hasta el final para ver todo el potencial de las cartas. Vale, vamos a ver, sale el rival. Vaya manos estamos robando, ¿no? Maná para cualquier, solamente para hechizos legendarios, legendario, no, o sea, legendario pero no legendario y no legendario. Uf, qué mala suerte que estamos teniendo con el maná. Venga, vamos a hacer mulligan, esa mano nos la podemos quedar, esta sí nos la podemos quedar, no sabemos qué juega el oponente, así que voy a quedarme un destrizar por si acaso en mano, rojo, verde, negro, la verdad es que las tierras están bien. Venga, y vamos allá. Eh, no, todavía no me voy a rendir, vale, hemos hecho mulligan pero tampoco es para rendirse. Tenemos que salir con tierra girada de primer turno para tener tierra enderezada el segundo turno y jugar alguna de estas cartas. Vamos a ver, verde, blanco, a ver con qué nos sorprende el oponente. Guau, liebre con escudo polínico, mazo de tokens, mazo de fichas, casi seguro. Vamos a empezar con el druidas rastreador, es muy tentador guardártelo en mano para con la parte de aventura ganar dos cartas, pero no ganas dos cartas, las tienes que jugar ese mismo turno. Entonces, bueno, como tampoco es claro que ganes esas dos cartas, vamos a jugarlo, vamos a ponerlo ya en mesa y ya el siguiente turno ya sí, tenemos el destrizar, tenemos el cosechador de mos de sangre, el anuncio de la boda va a ser un poquito molesto, un poquito feo, pero bueno, venga, jugamos tierra de turno, jugamos el cosechador de diezmos de sangre, yo creo que sí para tener ya en mesa una presencia decente, atacamos, él no creo que bloquee, porque voy a matarle la liebre con escudo polémico si él bloquea, vale, genial, así que le hacemos el dos por uno entre comillas, le matamos lo que da más uno, más uno a su, daba igual porque además esto sube a 3-3 y tampoco se iba a morir igualmente, vale, pero bueno, ya me entendéis, dos por uno entre comillas, porque además lo que le hemos matado es una ficha, ni siquiera hace nada, había que matar, supongo que su mazo es de fichas, entonces hay que matarlo, los mazos de fichas no suelen ser buenos, está todo el rato como pasando el curso por encima de nuestras cartas y al ser un mazo verde blanco me extraña mucho porque no suelen tener removals, pero sí que es cierto que en esta colección hay algunos removals, estamos un pelín atascados, vamos a robar, perder una vida antes de atacar, vale, bien, robamos tierra, no es la mejor tierra, pero bueno, es una tierra, nos descartaremos carta con la ficha de sangre probablemente, ¿qué carta nos descartaremos? no lo sé, pero descartaremos, robaremos en busca de una tierra más para ver si podemos jugar este Ashok, pegamos, oh, me tendría que haber esperado, vale, la protectora vulpina que nos hace objetivo al druida rastreador, como tiene que ser, y nos bloquea, eso sí que me parece un poquito más extraño porque al fin y al cabo, o sea, tampoco es una jugada grandísima, la que acaba de hacer, pero bueno, Ashok funciona especialmente bien con aventuras porque las fichas de token 1-1 que pone, ganan contadores más 1-1 siempre que una carta fue al exilio, Genify, madre mía, que hacía esta carta, no me acuerdo, ya hace muchísimo tiempo que no la veo, si Forza, ah, vale, si Forza ha ganado más fichas, crea esa misma, no, crea esa misma cantidad, pero son felinos 2-2s o perros 3-1s con vigilancia, los 2-2s tienen prisa, ¿no? sí, 2-2s es prisa o 3-1s vigilancia, vale, o sea que el token de anuncio de la boda es un 3-1 vigilancia con el más 1-1 más 1 del anuncio de la boda, vale, estoy preocupado, ¿eh? ¿cómo hacemos ahora para frenar esto? es muchísimo, Ashok, tampoco te creas tú que va a ser aquí la solución a todos nuestros problemas, ¿eh? estoy tan preocupado que voy a descartarme el Ashok para robar otra carta distinta porque no creo que Ashok vaya a ser la solución, dado que él tiene mucha más presencia en mesa que nosotros, vale, robamos tierra que entra girada y otra tierra que entra girada, uf, qué mal estamos robando, repetimos proceso, vamos a ver si encontramos una anticriatura para esa Genify que tenemos que matar, cosechador de 10-3, 3-3, algo es algo, voy a jugar tierra enderezada para poder activar la ficha de sangre, descartar y robar, creo que esta partida la vamos a perder también, ¿eh? yo tenía muchas esperanzas puestas en este mazo pero nos va a ganar una selesnia de fichas bastante potente, nos ha ganado, es que no ha hecho nada, nosotros tampoco, claro, o sea, no se ha ganado con nada especial, ¿no? se ha hecho un par de jugadas muy normalitas, que no ha hecho ninguna jugada espectacular y nos tiene, madre mía, y nos tiene totalmente destruidos, madre mía, buena partida, joder, la Junta, la Junta Aventuras no ha tenido su mejor día, nos han pegado una buena paliza en la partida anterior y en esta, no he conseguido, no he conseguido más que hacer el ridículo en esta partida un ridículo bastante nefasto, sí, bueno, al menos los ataques no hemos perdido todavía, es lo que quiero decir, básicamente, podemos hacer un par de bloqueos y no morir este turno bloqueando aquí que pega mucho eso y bloqueando aquí sin que muera nuestro 3-3, pillamos 10, 14, ah no, si es letal, son los, ah, he contado mal, o sea, si, si, o he bloqueado mal con el, creía que, a lo mejor he bloqueado mal, puede ser que había bloqueado mal, a lo igual, porque estábamos perdidos, no hay ninguna carta en este mazo que robamos que nos daba la vida, todo bloqueado bien, no estoy seguro, vale, da igual, aliza terrible, yund, aventuras, no la toquéis, ni con un paro, parece que no funciona, nada más, espero que el vídeo os haya gustado igualmente, nos vemos a pasar bien, que eso es lo importante, nos vemos en el siguiente, hasta luego. y Gracias por ver el video.